hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice resuelve la siguiente ecuación de primer grado bien aquí al observar la ecuación que tenemos planteada lo primero que haremos es operar todo lo relacionado con el signo de agrupación es decir con los paréntesis ese será nuestro punto de partida entonces el lado izquierdo lo copio tal cual 2 x 4 igual el 4 ingresa y multiplica sería 4 por x 4 x menos 6 por 4 24 bien hasta allí vamos bien ahora que puedo hacer si soy un poquito observador me doy cuenta que todos tienen mitad los puedo sacar mitad a todo o puedo seguir operando en este caso porque quiero operar con números más pequeños sacar mitad mitad de 2 x 1 x mitad de 4 es 2 mitad de 4 x 2 x mitad de 24 12 ahora tenemos números más pequeños bien lo que haremos ahora es vamos a restar una equis a cada lado sí a cada ui a cada uno de los lados vamos a a restar una equis con qué intención restamos esa equis con la intención de eliminar la variable de uno de los lados de la igualdad por ejemplo de este lado izquierdo tenemos x positivo con el equis negativo se va y aquí 2 x menos una equis me quedaría tan solo una equis bien ahora qué hacemos a cada uno de los lados sumaremos 12 si yo sumo y si yo sumo 12 en ambos lados entonces la igualdad no se altera y con qué intención sumo 12 con la intención que el 12 negativo y el 12 positivo se eliminen 2 más 12 14 y esta de allí es nuestra respuesta en este caso x toma el valor de 14 y esa respuesta es el o ese resultado es el que debemos buscar en las alternativas la primera por ejemplo no dice menos 14 no es la segunda dice 14 esa es la respuesta correcta luego nos dice 13 que no es 8 tampoco es claramente y 9 tampoco en este caso nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau